Hola mis queridos pildorianos, día 8 de la novena de Aguinaldos. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe es nuestra relación con Dios, tan simple como eso. ¿Y cómo la cultivamos? Porque la fe no viene sola. No es que yo nací con un don de fe. No, sí, aunque es un don de fe, que viene de Dios, pues también va a depender de mi interés por relacionarme con Dios. Es cuando yo quiero ser amigo de alguien, yo pongo interés en relacionarme con esa persona, pues lo mismo pasa con Dios. En la medida que yo cultive mi fe, en esa medida será firme la fe que yo predico, que yo les digo a todos que tengo, ¿sí? Y obviamente eso va a traer como consecuencia una transformación de mi persona, una conversión, esa Yolanda o ese José o ese Pedro, pero una mejor versión de mí misma. En la medida que yo tenga una fe firme, en consecuencia serán mis obras, serán mis actos y será mi comportamiento en el mundo donde yo me desenvuelvo. Así que reflexionemos cómo está mi oración, cómo frecuentado, cuántas veces frecuento la Eucaristía y recibo a Jesús para que me llene de su gracia y fortaleza, para que pueda llevar adelante muchas crisis, muchos problemas que uno enfrenta en la vida. Cuántas veces le hablo, lo escucho, meditemos sobre eso. Y recuerda que en la medida que nos esforcemos por tener una mejor relación con Dios, también será nuestra vida. Publio Ciro decía que el que pierde la fe ya no tiene más nada que perder. Ojalá que eso no te pase a ti. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día.